Vamos a hacer una prueba para la parte de los transitorios de voltaje noten ustedes que este es un vehiculo que esta fallando entonces vamos a conectar el osciloscopio en uno de los cables de penetración y la otra punta estará conectada a una buena tierra así es que ahora vamos a analizarle que sucede cuando veamos señales de transitorios demasiado elevados Vamos a revisar los voltajes transitorios de un sistema de encendido vamos a girar la llave en ignición, para esto estamos conectados al positivo de la bobina giramos la llave en ignición, hubo por unos segundos porque se alimenta por un relevador de paro automático ahora le vamos a dar marcha y ahora vamos a notar aquí que los voltajes transitorios que en ese momento nosotros observamos son picos demasiado altos, entonces inclusive si yo hago cambiar los picos de voltajes de transitorios alcanzan aproximadamente los 30 voltios eso me indicaría problemas respecto a la red a donde estén conectados otros componentes incluyendo que pueda afectarse la red de comunicación pero la calidad de la города y y todo